Hola papacitas y mamacitas, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí le abra a su amigo gran, Tóxico. Les vengo a traer un nuevo video de un mod de asistente robot, quien nos ayudará en nuestras cosechas. Bueno, como siempre, todo estará en la descripción del video. La instalación es súper fácil. Presionamos la tecla Windows más R, o animo por ciento, app data por ciento, entramos a la carpeta punto minicraft, vamos a la carpeta mod y lo ponemos ahí. Este sería nuestro robot asistente. Yo, Tóxico, te declaro mi hijo. Te llamarás Federico. ¡Pero qué bello! ¡Ay, qué lindura! Bueno, ahora sí Federico, comencemos. Es un mod que nos permitirá fabricar un golem utilizando los materiales, utilizando los materiales, el cubo de paja y una calabaza. Es algo así como si fuéramos a crear un golem de hierro, pero con menos bloques. Estos golem tienen una dimensión relativamente pequeña, por lo que podría decir son algo así como un mini golem. Estos golems son pequeños, solo vienen de un solo color, y son de baja vida. No tienen tantos corazones como los demás animales. Aunque tienen un aspecto más similar a un pequeño robot, estos golems nos podrán ayudar en nuestra tarea rutinaria. Nos ayudarán a cosechar nuestro huerto de trigo, papa, entre otros, que podremos sembrar. Estos golems a ver, un monstruo le tiene miedo, así que se alejan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que me haya gustado y hay más videos en mi canal. Bueno, se despide su amigo tóxico. Adiós.